Ante mí veo tierra nueva que me llama a predicar Predicar es puerta abierta por la que tengo que entrar Abandonarme al espíritu viajando constantemente Se me convierte en horror si no es confiadamente Más sé que si Dios me llama por difícil que lo sienta Él predicará por mí con palabras firme y ciertas Yo solo soy un vocero que deseo vivir cantando Con mi vida humildemente sin querer callar su canto No cuide tanto mi vida y piense lo que Dios quiere Debo confiar a Él todo cuanto a mí confiere También a mi gran señora en mis tiempos de silencio Hasta verme en esta tierra perfecto como en el cielo Más sé que si Dios me llama por difícil que lo sienta Él predicará por mí con palabras firme y fielta Yo solo soy un vocero que deseo vivir cantando Con mi vida humildemente sin querer callar su canto Con mi vida humildemente sin querer Agradecimiento sin querer Gracias.